Se acabó 2025, escribiré esto antes de saltar Lágrimas caen al piso como lluvia, voy a llegar al buizo desde este edificio La lluvia cae como cuando en el funeral nos contienen el llanto La tormenta se aproxima, lágrimas como gotas de un cielo caen encima Perdimos a más tan durmiente, imagina cada persona en su tercera Quiero ser un sueño pero yo soy dueño del creador Y sé que un día ya no despierto, pero antes debo llegar a la cima Aunque sea a mi lado me he atrapado en el tempo Probablemente unos quedarán contentos, están aquí a mi alrededor Soy espectador desde este espacio, aunque en unas horas estará vacío Ya ni confío, por eso escribo, obvio pensando en mí Sigo vivo, estoy aquí A-Z-A-E-L-R-O-T-R-I-E-U-E-Z Para que sepas que esté consciente, infinitamente N-K-U Fui el creador de mi principio, estuve en un laberinto Y te admito que fue difícil encontrar la vida Se acabó 2025, escribiré esto antes de saltar Lágrimas que en el piso como lluvia veré llegar el buicio desde este edificio Mesdames y messieurs, vous écoutez une production Réquilibre Una lágrima en mi cara de tontadura Lágrima en mi alma para que no me llorara La rutina del día cambió, hoy cae la lluvia en mi edad Yo escribo y en calla sucedió lo que se suponía El ritmo fallaba, tal vez lo que esperabas es que me callara Unos caminos se acercan, porque hace muerte será verdad Lo que dice la vida que después de esta existe otra vida Yo escribí mi principio, estuve en un laberinto Y fue difícil encontrar la salida Cuando por fin, mi mente me decía Tal vez la curiosidad, aprendí lo que no sabía Influido en mi mente, eternamente en mi edad Escribiendo poesías, apareció otro día y entendí que de Un infierno en mi cuaderno, un escritor muy diferente No tengo enemigos, soy inteligente No sigo la corriente, hoy te digo que yo paso Pero lo que digo está por siempre Se acabó 2025, escribiré, espaces de saltar Lágrimas clas en el piso como lluvia Veré llegar el juicio desde este edificio La rutina del día cambió, escribo en quino falla Sucedió lo que se suponía, tal vez es lo que esperaba Algunos caminan, otros se acercan Otros ya se muergan, será verdad Lo que dice la Biblia que después de esta existe otra vida Mi vida está atrapada en el tenso Estoy atrapado en el tenso Estoy atrapado en el tenso 20, 20, 20, 25 En el camino 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 Gracias por ver el video.